Bueno señoras y señores, estamos ya a punto de la lucha estelar, pero creo que todas las que hemos visto en esta función han sido verdaderamente estelares en cualquier lucha. Claro que sí, cualquier lucha de las que hemos visto en este programa, podrían encabezar la lucha de cualquier arena. Vamos a ir con nuestro compañero Raúl Sarmiento. Bueno gracias, nos encontramos aquí ubicados ya en el pasillo que conduce precisamente hasta el ring por parte de los técnicos y resguardados por la seguridad pública, pues aquí viene ya Octagon, también viene Último Dragón y el vampiro Casanova, el vampiro, vampiro canadiense. Es bien, pero ya se acerca aquí Octagon y vamos a platicar, es un poquito difícil porque la gente está muy emocionada y aquí vienen ya los dos, vamos a detenerlos. ¿Cómo está usted señor? Bien, bastante bien, gracias. Un gusto saludarlo y bueno y por fin al lado del Último Dragón, algo que pues había esperado mucho. Sí, claro que sí, ahorita le vamos a demostrar a la gente, el Último Dragón y yo, que somos de verdad una buena pareja, lo vamos a demostrar arriba de mí. ¿Cómo va su español? Pues más o menos, ya está un poquito más adelantado, pero todavía no lo entiende bien. Para evitar algún problema vamos simplemente a saludar a Último Dragón, no sé si le puedas decir al oído que si quiere mandar un saludo a México. Vamos a esperar que ellos en el japonés de Octagon le diga a este hombre. Bueno, Cajón, haznos el favor. Claro, sí, que se siente muy orgulloso y que, como les habíamos dicho, que les va a demostrar a la gente que por qué vino a México a triunfar. Pues adelante señores, la gente los está esperando. También saludamos al buen Billy. Pues adelante jóvenes. Y regresamos al palco. Bueno, pues, después de lo que dijo el Último Dragón, qué bueno que haya alguien que lo entiende. En este caso, Octagon. Y aquí la recepción no es muy cálida, que digamos. Ahí va Octagon. Está el Maestro Panther. El Jefe Satánico, con la bata misma de Octagon. Está empezando esta batalla. Montini quisiera que hubiera presentación. Empiezan los saltos. Y sin previa presentación, pues ya dijimos quienes andan en el cuadrilátero. Así que es la continuación. Lo están horcando. Algo sacó. Como si fuera dragón, precisamente. Este último de los dragones. Y Blue Panther, a cabezazo limpio, empieza a imponer su justicia. Y envía hacia abajo del cuadrilátero al último dragón. Al que no le está yendo nada bien, es Octagon. Y ahora vemos al infernal satánico, con un pantalón morado obispo, estrenando. Así es uniforme, con sus llamas características. Y donde está el vampiro. Estaba atendiendo a Fuerza Guerrera. Más bien al revés. Y dice Fuerza Guerrera. Véngase muñeco. Entre más grandotes, más duro es el golpe. Y ahí lo toma. Esto es una lucha callejera. Vaya explosión. El vampiro va y lo sienta la brava. Y vea usted ese aficionado. Cómo sufrió. La cosa está que arde. Abajo del cuadrilátero. Fuerza Guerrera ya se levanta. Mire usted la legata que tiene con el aficionado. Bueno, pues más vale que no le busque. Ni fue cosa de Fuerza Guerrera, ni mucho menos. Y ahí está ya aplacándose los ánimos. Pero el que no anda aplacado. Es Blupante contra el último dragón. Y ahora sí, estos tres angelitos están dominando la primera caída. Pues ni presentación hubo tiempo. Afortunadamente usted los tiene más que reconocidos. Raúl Sarmiento. Vaya inicio explosivo de los rubas. Y sí decíamos eso porque ya está en acción el vampiro. La gente, sobre todo las damas, lo idolatran. Muchos caballeros lo respetan. Y algunos hasta quieren imitar su peinado. Tú no, ¿verdad, Miguel Linares? No, no, yo sigo así. Le vas a los técnicos, pero nada, el peinadito. Discutió con el jardinero y vea usted cómo le dejó el coco al distinguido vampiro. Que ahora lo traen a maltraer. Muy original. Pues una máscara impresa en esa butarga de Fuerza Guerrera. Renovación plena en cuanto a vestuarios. También el estilo muy característico. Cuidado, empieza el último dragón a reaccionar. Pero Daniel López, el satánico, lo está poniendo quieto. Y ahora llega octagón. Llega Fuerza Guerrera y le da la misma medicina. Es decir, su estate quieto, su jarabe de no molestes. Y ahí están tremendas cachetadas, patadas de Fuerza Guerrera. Mientras el satánico parece rinde al vampiro. Y qué les parece el tratamiento del campeón mundial de peso medio, el maestro lagunero Blue Panther. Ahí están sacando la rendición de los tres hombres del bando técnico. Ni tiempo de montar en su cuaco les dieron. Fuerza Guerrera. Daniel López, el satánico. Y Blue Panther. Están aniquilando de una manera terrible al bando de los técnicos. Pues de no muy buena manera fue la presentación. El retorno, por decirlo mejor. El último dragón, Raúl Sarmiento. Porque vaya felpa que le dieron. Sí, la verdad que le dieron durísimo. Ahora sí que este último dragón no tuvo chance de mostrar su gran capacidad. Pero la lucha es joven, fue la primer caída. Y nos va a demostrar esa capacidad que tiene. ¿Qué te pareció esa máscara? Ahora en verde, la conocíamos en azul. Esta verde está preciosa. Sí, definitivamente. Aquí la tiene usted. Lastimado y todo, pero modelando para la cámara. Y para usted, silbatazo. Silbatazo de segunda caída. No hubo momento de reposo prácticamente. Y el confesar de los rudos, Miguel Linares, le relata esto. Esta es la segunda caída, amigos del Canal de las Estrellas. Una segunda etapa en la cual van a tratar de reaccionar los limpios, los técnicos. No pudo mostrar sus cualidades aquí. El último dragón está subiendo al cuadrilátero. El vampiro observa a Octagor. Y aquí está este oriental. Rápidamente dominado por los rudos, por el maestro lagunero Blue Panther. Y por el terrible Daniel. El satánico. Aquí está Blue Panther, la presa, la bulleca. Dan ustedes golpeando con la derecha. Y ver ustedes al gato Montini. Cómo sujetó al último dragón. Esto molesta a los aficionados. Ahora entra Fuerza Guerrera. Dan ustedes con la derecha. El último dragón trata de defenderse. Y el gato Montini dándole ahí una ayudadita. A los rudos se molesta. El vampiro canadiense se descuida. Y Fuerza Guerrera va por él. Es mucha la diferencia de estatura entre Fuerza Guerrera y el vampiro canadiense. Pero esto no le importa gran cosa al rudo de la candelabia de los patos. Fuerza Guerrera. El exmonarca universal de peso. Welter que dan ustedes el tratamiento que le da aquí al vampiro Casaroba. Vaya recibimiento que le han dado al último dragón. El vampiro también no ha hecho nada. Ni octagón. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece esto? El trabajo del gato Montini, Raúl Sarmiento. Malo, muy malo definitivamente. Definitivamente está mal el gato Montini en esta ocasión porque no había golpes con los puños como él decía cuando detuvo a último dragón cuando quería reaccionar. El que lo está haciendo y lo está reaccionando muy bien son también aquella pareja y aquí el vampiro. Bueno, pues el vampiro reaccionó y lo ha emprendido contra Blue Panther. Octagón contra Fuerza Guerrera y el último dragón contra Satánico. Una quebradora contra Fuerza Guerrera de Octagón. El último dragón la emprende ahora ahí con derechazos contra el Satánico. Una quebradora muy al estilo del vampiro contra Blue Panther. Claro, ustedes empieza aquí a emparejar la situación. Una terrible variante de desducadora contra Fuerza Guerrera. Un terrible azotón y va por él. Una rivalidad ya de muchos meses esta de Octagón y Fuerza Guerrera. Aquí están los ataques orientales del último dragón. Vean ustedes ahí contra Blue Panther. Hay capacidad en el rudo. Y vamos a ver los alcances de este técnico. El último dragón, Saigon Drago. Fallando ahí patadas voladoras contra Blue Panther. Vean ustedes cómo se quitó los tirantes a los brazos. El último dragón va a las cuerdas a veras a volar. Bueno, pues se ha mostrado una gran velocidad. Una gran habilidad este último dragón, Raúl Sarmiento. Sí, definitivamente. Desde su aparición el año pasado en la arena México. Y ahora lo que lo estamos viendo mantiene esa velocidad. Tuvo una gran actuación, por ejemplo, en el Tokio Domo. Este hombre representando la lucha, pues ya se presentaba como un luchador hecho en México. Aunque sabemos que él practicó la lucha libre desde Japón. En su país natal lo presentan ya como una persona que está hecho a lo mejor. Bueno, pues mientras tanto vemos aquí el duelo del terrible Daniel contra el vampiro canadiense. Va por él el satánico. Lo ataca a traición por la espalda. Ahora lo proyecta contra las cuerdas. Un codazo ahí a la nuca del vampiro canadiense contra el satánico. El alumno favorito de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Claro, ustedes. La que se ha armado en esta arena Coliseo. La segunda caída de esta lucha super estelar. Jaló del cabello. Le llama la atención ahí al vampiro canadiense. Aquí está el duelo tremendo de octagón. El hombre que domina los ocho ángulos de la espectacularidad. Y este hombre, fuerza guerrera. Está encarándose con el público de las alturas. Una función excelente en esta arena Coliseo de Perú 77. Para ustedes, amigos, del canal de las estrellas y de la cadena Galavision. Tratando de hacer un pacto, ¿tú confiarías en la palabra de fuerza guerrera, Raúl? Sí, yo sí. Pero creo que es fuera del ring la buena persona. No, 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 pero en el ring. Prefiero verlos, míralo. Aquí octagón esquivando a fuerza guerrera. Para ustedes, va a las alturas a la segunda. Y vaya forma de enganchar y llevarse de esta manera. Ahora una quebradora contra fuerza guerrera. Han reaccionado ya plenamente los técnicos. Están dominando a estas alturas de la segunda caída. Pero fuerza guerrera no se rinde. Pero es más hábil este hombre, octagón. Un derechazo, otro más ahí de fuerza. Y vean ustedes, como auténticos gallos en palenque. Octagón y fuerza guerrera. Hay rivalidades clásicas en la lucha libre, doctor Alfonso Morales. Hay rivalidades que han pasado a la historia. Sí, así es. Hay que recordar aquellas impresionantes manifestaciones entre el enmascarado de plata y el ensanto. Y tú lo recordarás cuando se enfrentó Walt Rubin y Miguel. Efectivamente, y esta es otra rivalidad. La que vimos de fuerza y octagón. Aquí el último dragón se llevó en toque de espaldas a Blue Panther. Eliminado Panther. Aquí va el satánico contra octagón. Ya el último dragón hizo su trabajo. Eliminó a Panther. Un toque, impulsándose desde la segunda de octagón. Toque de espaldas, eliminado satánico. Aquí está Fuerza Guerrera contra el vampiro canadiense. El mayor peso del vampiro vence a Fuerza Guerrera. Toque de espaldas. Tres segundos fuera. La lucha está empatada. A una caída por Bango. Reaccionaron por fin los técnicos. Y se anotan la segunda caída. Estamos aquí en la baja de la repetición. Verán ustedes al último dragón. Una plancha ahí hacia el centro del cuadrilátero. Y ver esto. A las cuerdas el último dragón. A la segunda un mortal atrás. La plancha, el toque de espaldas. Los tres segundos que nos marca el reglamento. Y fuera. Blue Panther, otro ángulo. Aquí en la baja de la repetición. Verán ustedes este mortal atrás. Mortal atrás. Para llevárselo ahí en la plancha al toque de espaldas. Bien Roberto Rangel. Haciendo aquí su conteo. ¿Y qué me dicen de este duelo? Desde la segunda un tope. Contra el satánico también. Para llevárselo al toque de espaldas. Y Fuerza Guerrera. No pudo ante el vampiro. Otro ángulo aquí del duelo de octagón. Y Daniel López el satánico. Fuerza Guerrera trataba de hacer aquí. Y la gran hazaña. Doble gala al vampiro caradiense. Pero nada. Le acomodó ahí un derechazo. Daba la impresión de que tenía liquidado al vampiro. Pero el mayor peso del vampiro. Para llevárselo al toque de espaldas. A los tres segundos que remarca el reglamento. Con lo cual estos técnicos. Estos consentidos de la afición. Se están anotando la segunda. Verán ustedes dónde se encuentra el gato Montini. En la tercera cuerda. Ahí lo depositó. Como si fuera muñeco. Este vampiro caradiense. Suena ya el llamado para lo que será la tercera. La definitiva. Y escuchamos la crónica. Del hombre nacido allá en tierras michoacanas. Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares. Tercera, tercera, tercera caída. En el evento estelar. Lucha de corte internacional. Aquí tenemos al vampiro. Cuando estás metiendo Daniel López el satánico. A este excepcional luchador japonés. El 31 de enero del 35 hizo su presentación. El emperador. El creador de las patadas voladoras Matsuda Matsuda. Un enorme luchador que en esa ocasión venció al griego Billy Hallas. Una caravana de excelentes japoneses. Ha venido hoy aquí. El campeón nacional del Japón. Ha acompañado de Arturo Bravo y sus familiares. Están presenciando la lucha. Un saludo a toda la honorable colonia japonesa Raúl Sarmiento. Porque hoy Sai con Drago en el último dragón. Es un figurón. Definitivamente que sí. Y ese saludo nos unimos también nosotros a toda esa colonia japonesa. Decías que está el buen Arturo Bravo. Buen exponente de la caminata y el campeón japonés. ¿Verdad? Así es. Tú tienes el nombre, mi querido Raúl. Déjame aquí en un momentito. Mientras tanto, aquí aparece Fuerza Guerrera el hombre. Que líder de la PB. El gran hijo del gladiador ha mencionado que este hombre no es de la Merced Arturo Rivera. Así que el verdadero rey de la Merced. Barrio Bravo. Así lo dijo el hijo del gladiador. Es él. Fuerza Guerrera también es de un barrio bravo. Pero no de la Merced. Es de la Candelaria de los Patos. Que lo respeta mucho. Que le cae muy bien. Pero que no. De la Merced solo el hijo del gladiador. Mejor conocido como el emperador. La mano derecha sobre la cara de este vampiro. El vampiro. Una de las figuras excepcionales de la empresa mexicana de lucha libre. Y junto con Black Magic. Una soberbia incrustación. Una enorme contratación de 2 metros 4 de estatura. El hombre que está sometiendo por ahí a Fuerza Guerrera. Y la forma de responder. Este luchador mexicano que está que no le calienta ni el sol. Después de esa derrota. Que le infringiera el misterioso. En un final polémico donde estuvo involucrado Tropicasa. Que manera cuando le está llamando la atención. No pierdan ustedes de vista. A uno que es Tropicasa. Este Montini Cat. El rey de la pizza de zanahoria Raúl. Bueno pues no le conocíamos ese gusto. Pero de que es buen cocinero lo es. Por cierto. Bueno el nombre del campeón nacional de Japón en la caminata en los 20 y 50 kilómetros es Tadahiro Kosaka. Así es. Y hoy están viniendo a ver a este excepcional luchador japonés. Y ven la forma. La velocidad. Para someter a un maestro. Enorme como lo es el gran panther. Patadas de canguro. Y hay que recordar que este gran panther. Domina los dos estilos. Miguel Linares. Lo cual lo hace más peligroso. Pero vimos ahí el dominio de piernas del último dragón. Que nos hizo recordar por un instante al gran Satoru Sayama. Así es. Excepcionales luchadores. Noble palanca Arturo Rivera. Exactamente de lo que dicen. Y que mejor que tener un gran representante del Japón. Como el último dragón aquí. Octagón. Sacando la casta por el compa. Mientras tanto aquí. Octagón está sometiendo. Vaya forma. Para Beneplácito. Para Beneplácito. De Santa Isabel Tola. Donde tiene enormes aficionados. Este Octagón. Le dice que no se meta. Y vaya disputa. Vaya refriega. Dicen que es un foul. Conectado por Octagón. Vamos a ver que dice la cátedra ruda. Bueno pues. Creo que ahí están más cerca los referís. Es que es una llave. Un castigo más bien que aplica Octagón con frecuencia. Pero. Pues aquí. Aquí sí me queda cierta duda. ¿Qué dice la cátedra de los limpios? Bueno pues. Es un lance que tiene muy hecho Octagón. Pero no hay contacto. Aquí estamos en la bahia de la repetición. Bueno. Es en el viaje. Según con el cristal que se quiera. Mira Raúl. Sí pero mira. Estábamos aquí exactamente de frente en la acción. Y no. No alcanzó a ver el foul. El golpe directamente. Al muslo. No alcanzó a tocar partes prohibidas. Prueba de ello es que ya Fuerza Guerrera está listo para continuar. Bien los árbitros que finalmente no descalificaron. Y esta es la forma como están sometiendo a Fuerza Guerrera. Un hombre que ha mejorado, que es una realidad, que es un profesional. Hay que recordar esas disputas entre Fuerza Guerrera y Octagón. Para que venga a continuación el enorme último dragón. Y vean nada más la filigrana. El rabillé. Para que aparezca también el talento de esta estrella de la lucha libre mexicana. Como lo es Octagón. A través del canal de las estrellas. La mejor lucha libre del mundo. Lo mejor de México. Una lucha de tres puntos. México. Canadá y el Japón. Latitudes diferentes. Estilos enormes. Para que aparezca el número uno. El santónico. El hombre que tiene también credencial de platino. Número alto bajo Raúl Miguel Rivera. Muy bajo. Muy bajo. Como muy bajo sus instintos luchísticos. ¡Qué forma! ¡Qué forma cuando hay definición! Aquí Raúl Sarmiento. Algo está sucediendo. Está diciendo Montini Cat. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que Octagón le puso espaldas planas precisamente a Fuerza Guerrera. Y quedan vivos Satánico, Panther y Octagón. Pero Octagón dice que él ya le ganó al capitán. Entonces, aquí están los referis deliberando. Para ver exactamente la situación. Dicen que es empate. Que porque el capitán también era último dragón. Entonces tendríamos un empate. El último dragón. Vamos a repetir los capitanes. Por el bando de los rudos. Mientras tanto vamos a ir a lo que es la repetición. El giro. Directamente cuando iba a dar el giro de la muerte. El último dragón fue sometido. Lo que sucede es que es un empate. Es un empate, señoras y señores. En esta que es la lucha estelar Raúl Sarmiento. Un empate. Un empate porque decíamos los dos capitanes fueron rendidos. Los rudos no están de acuerdo. Octagón no está de acuerdo. Pero bueno, sería, para ponernos muy exactos. Tendríamos que ver cuál de los capitanes fue rendido primero. La verdad es que me pareció que es casi al mismo tiempo. Sería muy difícil definir la situación en cuanto a quién fue primero rendido. Mientras tanto, fue primero rendido. Fuerza guerrera con el güero Roberto Rangel sancionando. Por el otro lado, Montini Cat. Montini Cat está estableciendo que ha sido rendido el último dragón. Perdón, perdón. Sí, Raúl. Es que aquí está Satánico y me pide el micrófono y vamos a escucharlo. Mira, esto es una injusticia. Esto no es normal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ganando. Estamos ganando a dos. Él nada más está rendiendo a uno nada más. Es una mayoría. Dos a uno. Entonces, el triunfo es nuestro. El triunfo nos corresponde a los rudos. ¿Por qué cuando los rudos están ganando? ¿Por qué siempre, por qué siempre tienen que poner pedos? ¿Por qué, señor? Que reconozcan. Que reconozcan. Y no porque sean los ídolos. Y no porque el vampiro es el ídolo. Y octagón es el ídolo. Y el otro invasor que viene también aquí quiere ser ídolo. No es posible. No es posible, señor. Tinta y papel no se ven para nada. Ya se los demostramos. Ahora y siempre. Se los ha demostrado ahorita que somos mejores. Les estamos ganando. Bueno, entonces, ustedes lo que nos explicaban es que rindieron dos ustedes y ellos solo uno. Esa sería la diferencia. Sí, señor. Es mayoría. Dos a uno. En cuanto a los capitanes, no al rendir que los dos es el empate. No se supo quiénes eran los capitanes porque empezó de una manera muy precipitada. Pero nunca dijeron quiénes eran los capitanes. Por lo mismo, ganamos por mayoría. Dos vencidos por uno. Eso es lo importante. Lo que dicen los rudos realmente es real. Ganando nosotros. Estamos ganándoles a dos. Y ganándoles a dos, se gana la lucha. Pues ahí está clara esa explicación. La verdad, muy real. Y me parece que es completamente legal lo que dicen ustedes. Siempre, siempre le han de poner un perro a los rudos. ¿Por qué? Porque somos los mejores. Soy mejor. Permíteme, señor. Estamos en la televisión, por favor. Tengo un poco de educación, señor, por favor. Bueno, pues. Pues la explicación de la gente del bando rudo, la cual me parece muy correcta, muy acertada. No sé ustedes qué opinen. Allá, ahora bien, octagón. Y aquí vamos a escucharlo. Fuerza. Para que el público lo sepa. Fuerza Guerrera al capitán. Y yo le gané a Fuerza Guerrera. La lucha la ganamos nosotros legalmente. Que ese referee, que ese referee, que ese referee, les haya marcado a ellos, pero eso no es cierto. El triunfo lo ganamos limpiamente arriba del río. Y si no lo quieren, un desempate para la próxima semana. Aquí el público está de testigo que queremos un desempate. No queremos una revancha porque no es revancha. Es desempate porque nos robaron el triunfo. Bueno, esa es la explicación en cuanto a lo que es el capitán. Claro, claro que sí. El capitán ganándole, el capitán automáticamente pierde en la calle. No importa la superioridad numérica que ellos alegan. No importa. Yo le gané primero a Fuerza antes que le ganara a mis compañeros. El señor Ángel contó a las tres. Automáticamente la lucha la ganamos nosotros. Y sin embargo, el gato le levantó la mano a ellos también. Eso es lo que explicábamos, amigos, que es importante lograr definir quién fue el primer capitán rendido. Sí, definitivamente. Ustedes se dan cuenta cómo a Fuerza Guerrera le gané arriba del río. Bueno, pues adiós porque allá el vampiro tiene problemas. Y más que la entrevista, pues había que ayudarlo. Así es, Raúl. Raúl, creo que ambos tienen razón. Pero una gran verdad es que esta es una polémica que puede durar toda la vida. Porque en el primer plano aparecía Fuerza Guerrera que fue eliminado. Incluso se consignó con Roberto el Güero Rangel y después apareció el último dragón. Si el capitán fue al final cuando no se anunció, Fuerza Guerrera también octagón tiene razón. Lo que sí es indiscutible es que esto es una duda. Y se impone, como se apuntó, el desempate que dicen los rudos. Definitivo para que así todo mundo quede complacido. Hay que darle la razón a Fuerza Guerrera. Dice quiénes eran los capitanes. Nunca se anunció. Pero octagón va y dice yo era el capitán y Fuerza Guerrera el capitán. Pues surge la duda. Y ante la duda, pues nosotros tenemos que mejor decir empate. Porque eso es lo que señalan los referis. Eso es lo único que podemos decir y que es la verdad. La verdad de los referis y que es la que predomina fin de cuartos. Pues yo creo, Miguel Hinares, salvo lo que tú opines, que esto se tendrá que dilucidar. Ojalá los firmen pronto porque esto es una duda. Los dos tienen razón. Y este es un luchón que puede ser el mejor del 91, Miguel. Sí, así es. Un final confuso que se presta a la polémica. Ya los referis han decretado oficialmente el empate. Y bueno, pues como le decía octagón, más que un desempate, una revancha como él lo mencionaba. Y bueno, pues ahí están dados ya los ingredientes para lo que sería otra gran batalla entre estos gladiadores. Una tercia con carisma, con ángel. Son auténticos consentidos de la afición los técnicos del vampiro carabiense. Saigon Drago y octagón. Y por el otro lado, tres auténticos rufianes del cuadrilátero. Hombres con mucha experiencia como este satánico, el terrible Daniel. O como Fuerza Guerrera. O bien como el maestro lagunero Blue Panther. Seis excelentes gladiadores de la empresa mexicana de lucha libre. Que bueno, pues han encendido a toda la afición, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, señoras y señores, hemos llegado al final en esta excepcional función a través del canal de las estrellas. Con la unidad móvil número uno de Televisa a cargo del ingeniero Sergio Soria. En la crónica, rudo, rudísimo Arturo Rivera. Limpio, limpísimo Miguel Hinares. En el color, Raúl Sarmiento. Y el hombre del humorismo televisivo, Toni. En una producción y dirección de Raúl Villarreal. La coordinación general de Miguel Ramírez. En la asistencia, José Baez Alfonso Morales le recuerda que la mejor lucha libre del mundo la tiene Televisa.